Tenemos dos discos duros, ambos con Windows, pero queremos tener solo uno para la computadora, si quieres saber como es quédate aquí. Aquí tengo dos discos duros ambos con sistemas operativo, pero queremos solo usar uno. El SSD M2 con Windows 11 es más moderno así que dejaremos este, y formatearemos el SATA SSD que tiene Windows 10. Así que comencemos con el proceso. Presionan en la lupa, luego buscan crear y formatear disco y particiones. Nos saldrá gestión de disco. Aquí veremos ambos discos pero cuál es cuál, para eso es presionar encima del disco como lo haré, así que observen. Entonces vamos a presionar donde dice disco 0, con esto deben saber que marca es cada disco para formatear el correcto, luego a propiedad. Este es el que tiene Windows 10. El SATA SSD. Ahora revisaremos el otro disco duro, pero ya sabemos que este es el que dejaremos, eso es si su computadora soporta ambos discos a la misma vez, es mejor dejar el disco M2, porque es más rápido. Ya que saben que disco van a formatear. Pulsaran en el que dice NTFS, clic derecho y luego eliminar volumen. Y presionan sí, luego de leer. Se eliminó todo pero aún no aparece, solo el que elimine es que se puede modificar. Así que no se asusten, les mostraré cómo hacer que aparezca, pulsan clic derecho en el mismo disco. Luego nuevo volumen simple. Nos saldrá esta ventana, presionan siguiente. Luego el espacio del disco, que vamos a crear, y siguiente. Saldrán las letras, que podemos asignar, aparte del nombre del disco duro. Para este caso voy a seleccionar la letra B, y presionar el siguiente. En esta parte veremos el tipo de archivo del sistema. El tamaño de la unidad, y el nombre que podemos ponerle a este disco duro, una vez formateado. A este disco le pondré LFCM información. Y revisan todo, si está como quieren, y presionan siguiente, y luego finalizar. Y vemos que el disco apareció con todo lo que le pusimos en esta parte de formatear particiones. Y daremos en propiedad para revisar el espacio de un tera. LFCM. Y desplazando. Y desplazando. Y desplazando. Y desplazando. Y desplazando.